Fue bien, a pesar de que es un buen trabajo no se consiguió el resultado que queríamos tener en los dos puntos, pero bueno, luchamos para conseguirlo, es el del fútbol, hubo unas que no entraron, pero bueno, hay que seguir con tranquilidad, sé que ellos tienen resultados más que nosotros también lo queremos, y bueno, mando fechas que no se nos ha dado, pero bueno, hay que seguir, pues sí, no nos ayuda, pero así es el fútbol, yo creo que estábamos así el semestre pasado y quedamos del líder, pero bueno, hay que seguir conmigo. No, pues, hay que aprender de que estos equipos no se vienen a jugar todo como se dice, que vienen es agotar central y afuera es contragotar, pero bueno, hay que trabajar eso.